Y andando el son de mi abuelo, y andando mi lamento negro, y andando mil versos en cuentos, y andando, rompiendo los cueros, y andando, que la luna se despierta, cuando el negro está bailando, para robarle una sonrisa, y hacer luz de sus encantos, que la noche no se acaba, los tambores están hablando, la sangre negra para el pozo, que mañana no hay trabajo. Y andando, vaya, pa' los rumberos, y andando, ahí va mi son, y andando, pa' los timberos, y andando, mi guaguancó, y andando. Que la luna se ha dormido, el gallo está levantado, pa' la playa van los niños, y el pregón muestra su encanto, el son brillando en tu nido, el negro esconde su llanto, libertad está en su día, y el dolor sale sobrando. Y andando, el son de mi abuelo, y andando, mi lamento negro, y andando, mis besos en cuentos, y andando, rompiendo los cueros. Al alaé, dice, que la luna se ha despertado, al alaé, al alaé, porque el negro se ha liberado, dice, con su tumbao, ereye, con mi tumbao, ereye, salsa, salsa, salsita, como te gusta el kimbombo, oye, con salsa, salsa, salsita, pa' que tú bailes esta tarde, dice, ay, mi rumbita, salsa, salsita, y dale que, y dale que, y dale con to, y dale con to, con caña brava, y dale con to, y dale con to, y dale con to, y dale con to, con caña brava, y dale con to. Que Samuel se ha liberado, se ha liberado, con su tumbao, con su tumbao, ereye, con mi tumbao, ereye, con mi tumbao, ereye, con mi tumbao, ereye, y andando. Buenas, Sammy. Y andando. ¡Gracias!